Sí, 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 sí. A ver, Roland, estamos hablando ya en Francia, y te insertas en los escenarios. Sí. Dime, cuéntame un poco, porque... Y me dices que estás haciendo las canciones de Silvio, de Pablo. O sea, que canto cosas de... Las tuyas, por supuesto. Ajá, canto cosas mías, canto cosas de Silvio, canto cosas de Pablo, Santiago Filiu, Carlos Varela. Muy bien. Cosas que ellos, como que preguntan, como que siempre dicen, bueno, ¿y eso qué es? Porque allá se usa mucho lo que es el cliché del cubano negro, mulato, que llega y que tiene que cantarse un cubano, guaracha, no sé qué. Y la música cubana es muy amplia, ¿entiendes? Tiene muchos géneros, ¿entiendes? Y yo siempre quiero que ellos sepan también que no solamente se hace salsa, que se hace timba, que se hace son. Está la canción. Que hay una canción cubana que fue una gran tradición durante años. Y más bien lo que hacemos es festivales, salas de conciertos, teatros, pequeños espacios para... ¿Y se presenta solo siempre o...? No, a veces trabajo con un dúo, que es lo que más abro ante todo el tiempo de verano. A veces hacemos un grupo que somos seis músicos. Ahí ya, bueno, hay mucho más arreglo de esas cosas. No es tan íntimo la música. Con un dúo, bueno, que toca percusión, toca con unas congas, y nos llamamos el dúo atómico de la Ribera Francesa. ¿Cómo se llama el dúo? El dúo atómico de la Ribera Francesa. El dúo atómico de la Ribera Francesa. Suena rimbombante. ¿Verdad? Es que hay un músico ahí que toca tumbadoras y lo que forma. Es un tremendo rumbo, tremendo guaracha. De verdad que sí. Oye, otra canción. Otra canción. ¿Viste? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?